La transición fue una época convulsa en la historia de España, de la que Canarias no fue ajena. Cuatro personas sirvieron como bisagra en las islas al paso de la dictadura al estado de las autonomías. Alfonso Soriano, Fernando Bergasa, Vicente Álvarez y Francisco Ucelay. Han sido premiados por el Parlamento por su labor como los primeros presidentes preautonómicos de Canarias. Que este gran honor que hoy nos concede el Parlamento de Canarias, yo creo que es un reconocimiento no a nuestras personas, sino a aquellas muchas que hicieron posible lo que se conoció en España como la transición. Una reivindicación de aquel tiempo fértil de grandeza creativa y de concordia civil que fue la transición. Quiero recordar en este momento también a mis queridos compañeros presidentes de la Junta, especialmente a los que hoy no pueden estar materialmente aquí, Vicente Álvarez Pedreira y Francisco Ucelay Sabina, pero que sé que ellos saben muy bien que están en nuestros corazones y en nuestra memoria. Y también a todas las mujeres y hombres de la Junta de Canarias de las demás instituciones de las islas, de las organizaciones sociales y de los puestos anónimos, que trabajaron con energía y entusiasmo por nuestra España democrática y por nuestra comunidad autónoma. A todos ellos, protagonistas de la transición, dedico esta alta distinción. La Junta de Canarias fue el órgano que puso las bases de la actual autonomía canaria y hoy se ha reconocido la labor de todos los que participaron de aquella aventura. Se sucedieron avances y parones, desencantos y alegrías, y finalmente, contra inmovilistas y agoreros, la Junta de Canarias cumplió su cometido de preparar el tiempo nuevo, de responder a la arraigada esperanza de un pueblo y su sociedad para aprovechar en todas sus posibilidades el caudal democrático de la Constitución de 1978. Estos hombres y mujeres lidiaron con fantasmas del pasado, ruidos de sables y la incertidumbre para avanzar en el camino de la descentralización democrática.